Hola amigos, en esta ocasión, todos los nominados a los Oscars 2023. Categoría Mejor Documental, Todo lo que Respira, La Belleza y el Dolor, Fire of Love, Una Casa Hecha de Astillas, Navalny. Categoría Mejor Película Extranjera, Argentina 1985 de Argentina, Sin Novedad al Frente, Alemania, Close de Bélgica, La Chica Tranquila de Irlanda, EO de Polonia. Categoría Mejor Guión Adaptado, Sin Novedad al Frente, Living, Glace Union, Top Gun Maverick, Ellas Hablan. Categoría Mejor Guión Original, El Triángulo de la Tristeza, Almas en Pena de Inishering, Todo a la Vez en Todas Partes, Los Favelmans, Categoría Mejor Banda Sonora, Sin Novedad al Frente, Babylon, Los Favelmans, Almas en Pena de Inishering, Todo a la Vez en Todas Partes. Categoría Mejor Canción Original, Natu Natu de RRR, This Is Light, De Todo a la Vez en Todas Partes, Categoría Mejor Efectos Visuales, Sin Novedad al Frente, Avatar, El Sentido del Agua, The Batman, Top Gun Maverick, Black Panther, Wakanda Forever. Categoría Mejor Película de Animación, Pinocho de Guillermo del Toro, Red, Marcel Deschamps, With Shoes On, El Gato con Botas, El Último Deseo, The Seat Best. Categoría Mejor Director, Marty McDonough, Steven Spielberg, Robert Oestle, Los Daniels, Todd Field. Categoría Mejor Actor, Brendan Fraser por La Ballena, Colin Farrell por Almas en Pena de Inishering, Bill Knight por Living, Paul Mezcal por Aftersong, Austin Butler por Elvis. Categoría Mejor Actriz, Ana de Armas por Blondie, André Riesbrook por Toll Isley, Michael Yeo por Todo a la Vez en Todas Partes, Cain Blanchett por TAR, Michael Williams por Los Favelman. Categoría Mejor Actriz de Reparto, Angela Bassett por Black Panther, Carrie Condon por Almas en Pena de Inishering, Jamie Lee Curtis por Todo a la Vez en Todas Partes, Categoría Mejor Actriz de Reparto, Hong Shao por La Ballena, Categoría Mejor Actor de Reparto, Categoría Mejor Película, Ellas Hablan de Sire Polly, Los Favelman, de Steven Spielberg, Tarr, de Todd Field, Sin Novedad en Frente, Almas en Pena de Inishering, de Marty McDonough, Todo a la Vez en Todas Partes, El Triángulo de la Tristeza, Elvis de Buzz Lurman, Avatar, El Sentido del Agua de James Cameron, Top Gun Maverick, de Joseph Koniski, Y bueno amigos, eso fueron las categorías principales de las nominadas al Oscars 2023. No olvides que si te gustó el video puedes darle me gusta, suscribirte a este canal para ver más videos así y no lo olvides, ya estás aquí en The Toothplay, ya no te aburras. ¡Suscríbete al canal!